Las auditorías a los programas sociales es una propuesta del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para tener un control, saber en qué estadio están, tener una radiografía de cuál es el estado de situación de los diferentes programas sociales, sobre todo el Potenciar Trabajo. Recordemos que hay 1.300.000 Potenciar Trabajo en la Argentina. Esto es algo que ya se ha hecho anteriormente, se ha hecho en la gestión anterior con el gobierno de Macri. La diferencia está que en ese momento cada persona sacaba un turno en la ANSES y ahí le hacían una serie de preguntas, un cuestionario. Para saber cuál era el estado de situación de cada trabajador, de cada trabajadora. Esto va a ser parecido, la diferencia estará en que se hará en las unidades productivas de trabajo, en los lugares de trabajo. Cada persona que recibe un Potenciar Trabajo, la unidad de gestión a la que pertenece debe convocarla, le irá un día, un horario, un lugar a donde se tiene que presentar, que va a ser el día del cuestionario. Lo mismo que pasó en la gestión anterior, que se iba a la ANSES, se sacaba un turno, bueno, esto va a ser parecido, nada más que hay una coordinación entre la unidad de gestión y la unidad académica que vaya a realizar la entrevista, digamos, el cuestionario. La inmensa mayoría de las personas beneficiarias del Potenciar Trabajo están organizadas en algún espacio, en alguna unidad productiva, en alguna unidad de trabajo y la idea básicamente es contar cuál es el trabajo que realizan cotidianamente, ya sea de manera organizada, colectiva o de manera individual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!